¿Qué es el gobierno de Bucaramanga? Me dijeron que se ha creado una vebría, que vinieron a medir los 25 metros que ha dicho el ingeniero de residente, porque eso se trata. Buenas noches, en el Palacio Amarillo este jueves primero de noviembre se realizará el lanzamiento de Noviembre Naranja, estrategias de sensibilización para la no violencia contra la mujer. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander, Nozú. Noviembre, mes de la no violencia contra la mujer, fue escogido por el gobierno seccional para el lanzamiento de Si Permite Repites, Carrera de la Mujer y Me Sumo a la Igualdad, como estrategias que promueven un territorio equitativo libre de violencia contra la mujer. Queremos hacer una invitación muy especial a todos los santandereanos a que nos acompañen este primero de noviembre a nuestro lanzamiento del gran evento que tenemos, lo hemos denominado Noviembre Naranja. A través de estas acciones, el gobierno departamental avanza en el propósito de educar a los santandereanos para que promuevan relaciones de respeto e igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos en toda la región. Es muy importante que nos unamos todos, es una responsabilidad social que tenemos como departamento para que juntos podamos acabar esta violencia y cualquier señal que podamos presentar. El secretario de Agricultura se reunió con los integrantes del Instituto Humboldt y la UIS para revisar el avance del proyecto Santander Bio y realizar el intercambio de las especies recolectadas durante las expediciones. En Villa de Leiva, durante el Comité Técnico de Santander Bio, se intercambiaron cerca de 1.600 especies que fortalecerán el banco de tejidos en el departamento y se dio a conocer que actualmente Santander se posiciona como el segundo departamento con mayor número de especies registradas. Un importante incremento en el número de especies registradas de 6.100 a 9.345, se prepararon en total 59 expedicionarios en los tres municipios, Santa Bárbara, Cimitarra y el Carmen de Chucurí, se hicieron más de 1.600 avistamientos específicamente en un ejemplo particular en el colegio integrado del Caral en el municipio de Cimitarra. Los resultados oficiales de esta investigación, que es apoyada por el gobierno departamental y que consolida Santander como potencia nacional en biodiversidad, se darán a conocer en febrero de 2019 en el Gran Foro de Biodiversidad de Santander. Es un proyecto que busca mostrarle a la sociedad santandereana cuál es su base natural, cuál es su riqueza natural, su riqueza fundamentada en la biodiversidad. Santander fue preseleccionado en la categoría de departamentos al premio Mejores Gobernantes en la Superación de la Pobreza, que realiza a nivel nacional Colombia Líder. Colombia Líder, a través de este reconocimiento, busca exaltar la labor y los resultados alcanzados por gobernadores y alcaldes que se distinguen por su impacto social, gestión integral e inclusión social en la búsqueda de lograr un cambio en sus territorios a través de la equidad. Somos uno de los departamentos con menos índice de pobreza, con menos desempleados, con mayor ingreso per cápita. También el señor gobernador ha venido haciendo un proyecto bien interesante, llegándole a todas las comunidades, el área rural, con juventud, con niñez, con adultos mayores y sobre todo con los jóvenes en todo lo que tiene que ver con la educación para poder superar. En este premio, que tiene como objetivo desarrollar un proceso participativo e incluyente, Santander ha sido preseleccionado gracias a la gestión efectiva y oportuna que adelanta el gobierno de Didier Tavera Amado frente a la disminución de los índices de pobreza y desigualdad en la región. El 22 tenemos unas presentaciones de nuestro gobernador con otros gobernadores y el día 4 de diciembre se define quién es el ganador. En sesión de la Asamblea de Santander se llevó a cabo debate de control político sobre seguridad alimentaria y políticas públicas en el departamento. Con la participación de los secretarios de Planeación, Desarrollo Interior y Educación, se desarrolló este debate en el que se destacaron los avances de la administración departamental en temas de seguridad alimentaria y políticas públicas en Santander. Se viene avanzando en lo que tiene que ver con la implementación de la política pública de mujer y equidad de género y se viene trabajando en la actualización de políticas públicas importantes como la de niñez, juventud y adolescencia. En cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se han realizado desde los distintos sectores la formulación, adopción, seguimiento y monitoreo de políticas públicas y garantías de seguridad alimentaria en pro del bienestar de los santandereanos. Exponiendo la necesidad de la política pública universitaria que es universidad del campo, lumbreras y población diversa. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une. ¡Gracias!